Música Y es el momento que Jamaica desea que Estados Unidos equivoque su pase para así poder tener ese espacio y con velocidad poder atacarlo. Y es el momento de hacer la parte, cortarle el ataque que iba a lanzar a Michael. Mourca, medio de frente, quien va a descortar, deja la pelota pasar San Pines, hay pelota para el equipo norteamericano, la va pidiendo Sebastián Leche, juega con él, es hop, retrocede hop, entrega otra vez para Pines, que revienta la pelota medio, el campo tiene que venir nuevamente, el recorte en Moura, ahora recupera nuevamente, no, no puede estar el type, ahora es una defensiva, también lo, balas de entrega, la BG, balas de entrega, recalcó en casa, el partido prematuro, 7 minutos. Sí, sí, es lo que ese ímpetu, Estados Unidos se lo redujo a Jamaica tratando de esto, tomando a lo mal tiempo, movilidad, y a Jamaica esto, de aprovechar esas equivocaciones que estamos subidos para poder apretar a los espacios y velocidad. Bucio hay que perder la pelota, trataba de hacer un control y arrancar power, Bucio, Laurens, la parte está por parte de Kima Laurens, Bucio reclama a la de mi trenérmico, esta número 20, Kima Laurens, trataba de desbordar a Ricardo y casa, y la buchera en la grada, ¿no?, por el reclamo, no está de acuerdo con la decisión. Bucio reclama a la de mi trenérmico, la de mi trenérmico, la de mi trenérmico, ya había... Dice que no, ¿cuál es el tiempo? Ya había otra, exacto, yo lo estaba diseñando, y Jamaica, para que vamos a ver si resisten, es muy difícil correr, prácticamente desde que emisión partida de la pelota, llegan el momento en que esas vaculaciones no van a ser o llegadas de tal manera que Estados Unidos han puesto un espacio para poder pintar la mano de la pelota. Clave, Ricardo y casa en abierta, el Dike, ahora de 20 años, voy atrás, se complica, cuidado, va a presionar a Reola, tiene que sacar la pelota en el fondo, Ray, ahí saque bandas para el equipo norteamericano, la pelota que va sobre la banda, tiene que venir Sam, ahí la banda por parte de Moore, en el medio a Costa, ahí está Bucio, juega sobre la banda, Moore, en el 1-2 a Costa, Moore recupera, Premi, Premi intentó, me pareció que con el brazo, trata de recuperar, nuevamente la tiene el equipo de Jamaica, trata de jugar sobre el medio, pierde Moore, la tiene Bucio, ahí está Costa, trata de alargar la pelota, no puede Leche, queda sobre el sector izquierdo, intenta la salida, sabe Sam Bain, no puede Moore, la pelota de izquierda, a Leche, la taza, trata de jugar, ya se mete en territorio, a Martino Fox, alargó un punto de la pelota, y el palo que le pertenece al equipo norteamericano, otra vez, ya sobre nueve minutos, y en nueve minutos, Estados Unidos sigue con su idea, con su estrategia, de mantener la pelota, de buscar un espacio, tanto que rápido, de primera, para dejar en una nueva posición, al próximo, posible, en el sector. Corey Moore se queda aquí, el jugador de Silencia Junior, de un contacto de trabajo, a ver si ingresan las asistencias, y claro, si es posible, el tiro a tu superparte 5, y que me da tan minutos, y un tiro para compartir, en mi claro.com.rea, claro, de gente con el bull, también, con el FFUnion, dentro de todas las revoluciones, también, ah, hasta se puede presionar de una, a correr, pero que tampoco, no le pase factura, no cambia el ritmo que tiene Moore, para esta lo está, no se tiene que cambiar, no se si era por, y se estaba repalando, o algo así, Gabriel. Sí, se va un poco, se ha pegado, algo, 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 y por eso, le sigue, también, tanto de cambiar los zapatos. Pero no tenía esos tacos, los tornillos, ahí, se los va a poner, ¿qué recomiendo? En metal, estaba con el otro de metal. Se va a seguir corriendo, seguro a presionar atrás, Robinson rechaza, la puerta que quiera, en el recorte, es una defensiva, Daniel Johnson, ahora para Moore, va a enfrentar la pelota, play, va a la presión de Darryl Tye, sale Moore, la pelota en el medio, intenta Robinson, gana otra vez Johnson, la pelota, él intenta, abre bien Power, sobre el sector derecho, retrocede, ahí está Johnson, en el medio, el juego, ahora para Devon Williams, no tiene cordón de Williams, atrás, marca Darryl Tye, pega por el sector derecho, para Damian Lowe, y viene a hacer el enganche, debe en el camino, a Darryl Tye, ahora para Lee Moore, cambio de frente, por la izquierda, ahí está, lo intentaba, sale por parte Jack Moore, presiones de esquema, Lawrence, esa es la pelota, Lawrence. Atrás, Moore, siempre es complicado con una maica, ese juego rápido, de contacto, de golpe, ¿cómo trata de ganar la pelota? Y el primero puede llevarlo en la profundidad. Aquí en el tiempo ya había salido la pelota, es un partido de intensidad, de monorismo elevado, y donde también exige también esa concentración y esa forma física, bajo el contrarrestar, y sobreponerte ante la situación adversa que va a tener, siempre que va a hablar, como esta selección, como la de Jamaica. A la web, entrego mal, la tiene que ir a cota, la marca por parte de Bobby Ray, juega al medio, va a Fusio, va picando rápidamente sobre la banda, de los dos, intenta Jack Moore, entregó la pelota para Viola, retrocede, otra vez llega, Moore, la marca.